La Universidad Nacional Autónoma de México lamentó la muerte de los seis estudiantes y exigió el deslinde de responsabilidades para que se aplique la ley a los responsables del accidente ocurrido esta mañana en la carretera México-Toluca. Mediante un mensaje a los medios de comunicación, la UNAM expresó su apoyo total a los familiares de los jóvenes y lamentó el hecho profundamente. Además de señalar que se encuentra en contacto con las autoridades del Estado de México y el Secretario de Comunicaciones y Transportes. Por su parte, el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, informó que el chofer del camión, Rafael, de 26 años de edad, quien ocasionó la tragedia, se encuentra detenido y puesto a disposición de la Policía Federal. Al menos seis estudiantes muertos y 22 heridos dejó el accidente en la carretera México-Toluca a la altura del municipio de Ocoyoac. De acuerdo con los reportes, en el autobús viajaban 36 estudiantes y tres profesores, quienes fueron embestidos por un camión que transportaba 30 toneladas de trigo. Se trata de un grupo de alumnos y personal docente de la Facultad de Economía de la Materia de Investigación y Análisis Económico II, que salieron rumbo a Parangaricutiro, Michoacán, para realizar una práctica académica durante dos días. Con imágenes de Jorge Alvarado, El Universal.